Leganés, Osasuna, resumen, resultado y goles, la Liga Santander 2019-20, marca Final, final del partido. Importante victoria de Osasuna en su regreso a primera división tras un golazo de Chimi Ávila en su estreno Q-Rojillo en partido oficial. El argentino fusiló la portería de Cuellar para anotar el tanto del triunfo ante un Lega al que LeBar le anuló hasta tres goles por fueras de juego. Los rojillos intentan perder tiempo en los saques de banda para que corra el tiempo. Se le va a hacer largo el final a Osasuna, el Lega no hace más que colgar balones arriba y los rojillos achican el peligro como pueden. Jueguen, no consideró que hubiera mano de Moncayola, en la repetición se ve que tiene el brazo pegado al cuerpo. Gul, gul gul de Osasuna, balón que pierde Stupiñán, el rechace le llega a Roberto Torres que asiste a Chimi Ávila, que fusila desde la frontal para poner a los rojillos por delante y anotar el primer gol de Osasuna en su regreso a Osasuna. Mala elección de Nesiri, que se lleva la pelota y en vez de disparar decide asistir atrás para Braithwaite pero despeja a Osasuna. Roberto Torres fuera a disparo de falta del capitán rojillo que se marcha por encima de la portería. Amarilla para Moncayola por una falta sobre Oscar muy cerca del área. Anulado, gol anulado, el colegiado revisa la jugada y la repetición no deja lugar a dudas, hubo mano de Rosales en el control. Gul, gul del Leganés controla en la banda Rosales y centra para Nesiri, que remata de cabeza y para donde Rubén, pero el rechácelo aprovecha Braithwaite que fusila y marca el primero del partido. Gol anulado al Lega, claro fuera de juego de Nesiri, que se plantó ante Rubén y le batió, pero el árbitro tardó una vida en señalarlo. La tuvo el Lega, jugada de Rosales por banda derecha y su centro va para Nesiri que dispara pero el balón se estrella en el cuerpo de Aridane. Disparo de Oscar desde la diagonal del área que se fue a las nubes, parece que a Osasuna le está durando un poco más la pelota en esta reanudación.